La almorada de un nuevo día Y hoy temor a aprender a un jubilo impetuoso Celebrante victoria de estudiar para triunfar Levantémonos temprano A la escuela y la patria Esperándonos está como la culta Salomé Cureña, Iberoica Juana, Saltitopa Vigas, Rey, Vigas Amores y trompetas Para los padres de la patria Felicias de libertad La democracia y la paz Políticos, civilistas Y patriosas llenos de identidad Por ellos, Madre del Cielo Recantamos y alabamos Mi colegio, un cristiano Somos juventud de hoy Por eso, mujeres, el mañana Esperas a dos héroes más tarde Por eso, seguiremos estudiando Y seguiremos triunfando Siempre, siempre Para este pueblo dominicano Nos mantenemos en la misma posición Y permítanme dar la primera felicitación a esta promoción de bachilleres Porque han demostrado que dominan el himno de la institución Que hoy les inviste en este nuevo paso de sus vidas Nada ocurre si no es por la gracia del Supremo Hacedor Y esta actividad debe ser dejada en manos Del Ser Supremo Para que todo flore Amantísimo Señor Que moras en el cielo En este momento Nos acercamos a Ti Con el propósito de darte gracias Por la vida Por nuestras familias Por este momento tan importante Para nosotros mismos Para nuestros estudiantes Para cada una de las autoridades Que están aquí Gracias Señor Por permitirnos Ver a estos jóvenes Graduándose el día de hoy Permite Que hoy sea un comienzo Para que ellos sigan Y continúen adelante En su estudio académico En su crecimiento espiritual Cada día humano Y en su formación en valores Este acto Lo ponemos en tus manos Y te damos Entera y total Primicia a Ti Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Que como persona Y como representantes De instituciones Están aquí Porque Entienden Están convencidos De que ustedes Jóvenes graduando Son importantes Así que al mencionar Cada nombre El aplauso debe ser breve Pero contundente Para que Hagamos Recíproco En ellos Su desprendimiento De estar aquí Con nosotros Porque Están convencidos De que ustedes Son importantes Para nuestra sociedad Preside este acto En representación De la Universidad Tecnológica De Santiago Utesa El señor Vice-Vector De los recintos De Utesa El maestro Ramón Castro El señor Director De la Universidad Tecnológica De Santiago Utesa Recinto Mau Maestro Cándido Almanza La señora Directora Del Colegio Utesiano De Estudios Integrados Cuey Utesa Mau Maestra Angelita Montesinos El señor Alcalde Del municipio De Mau José Miguel Pedarta Castellano La señora Directora Del Colegio Utesiano Puerto Plata Maestra María Argentina Rojas El director De la carrera De Educación De Utesa Recinto Mau Maestro Osiris Almanza La representante Del Colegio Utesiano Santiago Maestra Carmen Toribio La representante Del Senador De la República Por la Provincia Valverde Manuel Luchado Vargas La licenciada Milagros Almanza La representante La representante De los padres Y madres Del Colegio Utesiano Fue Mau Licenciada Paula Acosta El señor Del Colegio A continuación A continuación Vamos a solicitar De los joven De los joven De los joven Graduando De los padrinos Y madrinas De los padres Madres Madres Y madres Y milagros Recinto Utesa Mau Licenciada Angelita Montesino Directora Del Colegio Señor Reinaldo Roja Viale Coordinador Académico De Utesa Mau Y demás Miembros De la mesa Principal Me uno Al saludo Protocolar Que nos acaba De dar El El maestro De ceremonia Creo Que realmente Esta es Una respuesta De la sociedad De la sociedad A la comunidad La graduación De estos jóvenes El empeño De estos padres Que tenemos Que felicitar En nombre Del consejo Directivo Universitario Y del señor Rector Doctor Primo Rodríguez Castillo Queremos felicitar Efunciadamente A cada uno De los padres Y también A cada uno De los graduantes Tenemos que Felicitar también A estos invitados Especiales Que hacen Alto de presencia En cada una En cada uno De los actos De nuestra institución Especialmente En estas graduaciones Ese apoyo Que nos da La comunidad Para nosotros Seguir trabajando Por cada uno De estos jóvenes La felicitación La felicitación Calurosa Decía ahorita A los padres Es por su responsabilidad Que han tenido No diría yo El valor Sino la responsabilidad De llevar a sus hijos A una institución Académica de calidad Porque saben Porque saben que a sus hijos Se les está dando Una formación integral Y eso no es fortuito Lo he dejado Para decirlo ahora Eso se debe Al cuerpo De profesores Que tienen Este colegio Profesores Profesionales Con especialidad Y maestría Quiere decir Que sus hijos No estuvieron En manos De cualquier profesor Eso habla muy bien De la institución Y eso habla muy bien De ustedes El sacrificio Que han hecho Los padres Para llevar Sus hijos Hasta esta situación Tiene que ser Reconocido Por la sociedad Vuelvo a repetir Esta es una respuesta A la sociedad Esta es una respuesta De una comunidad Que realmente cree Que la familia Todavía Puede seguir Influenciando En los valores Reales Que nosotros Debemos Imprimirle A cada uno De estos jóvenes Hoy ellos Están ahí Realmente Que van a recibir Su balardón Hay que felicitar También que ellos Están Que escogieron Claro que sí Inducido por sus padres El mejor camino El camino Del aprendizaje El camino De la profesionalidad Con el rigor Con la dirección De cada uno De esos profesores Con las exigencias De la dirección Disciplina Orden Responsabilidad Y formación Académica Algunos dirían Bueno De eso no lo Aguantamos Si se aguanta Y es prueba Que ustedes lo hicieron Y eso va a repercutir Sabiamente En cada uno De ustedes La formación Que se da En el juez Es una formación Universal Ustedes serán Ciudadanos Del mundo Como decía En Moca El viernes pasado Ustedes no saben Dónde van a vivir Nos dijeron Dónde nacimos Pero nadie Nos va a decir Dónde nos vamos A morir Y quien sabe Cuando ustedes Estén en otros países Pondrán en juego Pondrán en alto Siempre los principios Que le dieron En este colegio Porque a nosotros No nos cabe Ninguna duda Al consejo directivo Universitario Que el trabajo Que se hace En cada uno De los juez Es un trabajo De calidad Y eso es Lo que nosotros Vendemos Y eso Lo vendemos Por el tipo De profesional Que tenemos El trato Y los servicios Que se dan aquí Todo no es para siempre Algunas veces Tenemos que ir Y dejarle espacio A otra persona No soy yo Ni en este momento Que tendríamos Que hablar de eso Pero Hay una ocasión Que dice Que en la vida Todo pasa En la vida Todo pasa Tenemos que Me excusa Porque estoy Un poco a fondo Tenemos que agradecer El trabajo Realizado Por esa directora Annegada Que siempre Está atenta A todo lo que pasa En su colegio Y si ustedes Reciben los periódicos Especialmente La información Se enteran De todas las cosas Que suceden En este colegio Que se ponen De manifiesto Gracias Eso no es fortuito Tampoco Eso se debe Al trabajo En equipo Porque ella sola No lo puede hacer El equipo Es que realmente Detrás de ella La que le ha dado Ese empuje Para que el colegio Entre dos mil Y pico De colegio Así que Felicidades Padres Siéntanse hoy Orgullosos Eso hay que Celebrarlo Esa es una respuesta De ellos A ustedes De que Sí se puede Y creo que Sí se puede Y ellos lo están Diciendo Así Muchas gracias Muy bien En la vida Todo pasa Acaba de decir El señor Vice-lector De los recintos De la Universidad Tecnológica De Santiago Y ha pasado Un problemita Técnico Que gracias a Dios Ya le que dan Pero ninguno Por lo grande que sea Será motivo De detenerse A continuación Vamos a escuchar El discurso De orden Que será pronunciado Para todos ustedes Y de manera muy especial Para los jóvenes Bachilleres Por la maestra Angelita Montesino Directora Del colegio Boteciano De estudios Integrados Cuey Boteza Mao Escuchemos El discurso De orden Buenos días A la colega Directora De los Cuey Al Díne Oliver De la María Buenos días Al director Del recinto Universitario Al coordinador Académico Buenos días Al señor Alcalde Municipal Buenos días Al director De la carrera De educación A los demás Miembros Que conforman La mesa Principal Buenos días También Al director Técnico De nuestros Colegios Privados Invitados Especiales Padres Gratualdos Público Y